Uno de los principales delitos que en esta frontera de Aguaprieta se han agravado en últimas fechas es la extorsión telefónica. De ello, nos habla Marco Antonio Sánchez Loera, quien es el encargado de la Coordinación Regional de Vinculación. El delito de extorsión telefónica ha crecido con índice alarmante en Aguaprieta. Reconoció la Coordinación Regional de Vinculación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya que diariamente en esta frontera se reciben de 10 a 15 llamadas con este matiz. Marco Antonio Sánchez Loera destacó que de acuerdo a estadísticas que obran en poder de la dependencia, el 67% de los casos no son denunciados ante el Ministerio Público. Recomendó que estos casos de extorsión telefónica que desencadenan en secuestros express deben de denunciarse de inmediato al 089 o bien al teléfono 117 que es de la Policía Estatal Investigadora o bien acudir a sus instalaciones de calle 2, avenida 15, donde hay personal experto en el manejo de este tipo de llamadas. A la fecha se están recibiendo alrededor de entre 10 y 15 llamadas diarias de las que tenemos conocimiento. Es importante también conocer la cifra negra. ¿Estas llamadas telefónicas provienen de gentes de aquí, de Agua Prieta, de Sonora o alguna u otra parte del país? Mira, son llamadas del exterior, son llamadas del exterior. Te podemos comentar que las ladas las tenemos ahorita ya muy identificadas. Lada 55, Ciudad de México, Lada 31, Monterrey, Lada 33, Guadalajara, Lada 833, de la Ciudad de Tampico y Lada 899, de Reynosa. En esa secuencia se están recibiendo las llamadas. ¿Qué puede hacer la gente cuando recibe una llamada con características de extorsión? Pues primeramente mantener la calma, mantener la calma, ver en su identificador si cuentan con él, de dónde proviene la llamada. Y en base a estas claves que dimos de las ciudades anteriores, tratar de localizar a la persona o al ser querido que lo tengan secuestrado o si son víctimas de alguna rifa. Pues tratar de recordar, de recordar si fueron ellos agraciados con este tipo de regalo. Mira, primeramente estamos llevando a cabo volanteos, volanteos y como por este medio la información, hacer llegar la información. Trabajamos en un 100% en las escuelas primarias, llevándole a los jóvenes y a los niños la idea de no contestar y dar datos que puedan involucrar al resto de la familia. Advirtió que las ladas de donde pueden proceder las llamadas con estas tendencias son El 55 de la Ciudad de México 81 de Monterrey, Nuevo León 33 de Guadalajara, Jalisco 833 de Tampico, Tamaulipas 899 de Reynosa, Tamaulipas 122 de Toluca, Estado de México Y 622 de Hermosillo, Sonora Recomendó que al momento de contestar el teléfono de un número desconocido, debe preguntarse ¿con quién quiere hablar? Y de esa manera, dijo, inhibe las intenciones del delincuente, además de no proporcionar ninguna información de las personas que viven en casa o trabajan en alguna empresa. Con imágenes de Iván Galás, para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán Gracias por ver el video.